Comenzamos nuestro viaje en Alozaina... ...un precioso pueblo blanco que se alza como una pequeña fortaleza... ...una de pecheros, apelativo que recibieron en tiempo de los Reyes Católicos... ...a la entrada nos recibe el Arco de Alozaina... ...conocer esta localidad es descubrir el encanto de sus calles y rincones... ...que nos guardan sorpresas. Como este torreón de María Sagredo, uno de los más significativos... ...que recibe su nombre de la heroína local que defendió la villa... ...durante la rebelión morisca de 1570. Frente al torreón, la cruz de la villa, engalanada de flores... ...es el ejemplo del mimo con el que los pecheros cuidan su patrimonio. ¡Gracias! ¡Gracias!